Estamos haciendo la primera graduación de la certificación internacional que otorga PAC, la Academia Panamericana de Arte Culinario, a través del Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas Profesionales. Esto implica que estos profesionales que se graduaron este día, Jairo, van a poder tener la oportunidad de tener ese certificado que los acredita no solo en América, sino que también ahora en toda Iberoamérica, como chef certificados. Entonces, esta es una oportunidad para todos aquellos que creen que no se puede, claro que estamos demostrando, estas personas ahora dijeron sí se puede, hay que hacer un esfuerzo porque obviamente pues hay que estudiar, hay que venir a las clases, hay que sacar sus diplomados en cocinero, en pastelero, en cualquier parte de la gastronomía, que ellos sean profesionales. No solo vas a tener el conocimiento, la experiencia, sino que también en la parte técnica, que es la que abre las puertas al mundo. Así que ese día pues tuvimos ya nuestra primera graduación, la primera de muchísimas. Ese año hemos graduado a más de 1.200 profesionales en la gastronomía en nuestras seis sedes internacionales y ahora pues que venimos a Nueva York ya a cerrar el año con la primera graduación de certificación internacional. Es un día histórico porque por primera vez se produce este acto profesional donde se certifican los primeros otros chefs certificados con estándares internacionales. Entonces no deja de ser, no deja de pasar desapercibido un evento cultural tan importante. El Foro Iberoamericano fue fundado hace 22 años con el objetivo de ayudar a identificar las tendencias de la industria alimentaria en el mundo. Y a partir de aquella época hemos progresado en crecimiento y en ofrecimiento de servicios. Y tenemos este proceso de certificación que llega para dos generaciones de chefs que han servido a la humanidad y que no tienen un reconocimiento en un diploma, en un certificado, en un reconocimiento social. Entonces, porque tienen la experiencia, lo hicieron por muchísimos años y el foro como organización le da el instrumento para que legalice su proceso. Es un orgullo. Orgullo para mí, orgullo para la comunidad hispana, por la razón de... Es una graduación de graduantes que son latinos, que tienen el primer paso a llegar a una meta más grande. Y hoy recibieron su diploma. Algunos van a ser chefs, algunos van a ser jefes de cocina. Bueno, los graduantes... Es algo muy orgulloso para mí, porque nunca, nunca yo he visto aquí en los Estados Unidos, especialmente en Suffolk, la oportunidad de tener una escuela, APAC, que está dirigiéndose a los latinos solamente. Eso. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que Dios los ha dado en esta Academia Culinaria, y en especial a las personas que fueron instructores de nosotros, al chef que siempre ha estado en todo momento dando las buenas clases, incluyéndolos, y las autoridades de Suffolk también que han estado al lado de nosotros. Y gracias por la oportunidad que... Recién hemos sido graduados de la Academia APAC Internacional y del Foro Iberoamericano. Así que es un orgullo y un honor ser los primeros graduados de esta Academia acá en Estados Unidos. Así que yo les invito a todos los que están en cocina, que yo sé que hay muy buenos cocineros allá, que necesitamos aprender más, necesitamos graduarlos de una Academia, porque eso nos abre mucho más puertas, nos hace mucho más competitivos, y obtenemos mucha más experiencia. Así que es un honor hoy ser graduado de APAC. ¡Gracias!